¿Qué pasa si un padre intuye a la primera de cambio de que esta señal no es propia de mi hijo y quiere consultar, aunque no le parezca que exagerado soy o que estoy exagerando? No, porque esto al final vamos aguantando, aguantando, como nosotros vamos esperando, aguantando, sin resolver algo, que a lo mejor montamos un cuadro secundario y acabamos teniendo un problema de conducta, un problema de autoestima, unas fobias, unos miedos y acabamos dejando de ver al niño rendir escolarmente, sin dormir, sin comer bien. Claro, efectivamente, cuando un niño deja de comer y de dormir, automáticamente algo pasa. O sea, esto ya es, pero este es el signo ya de estoy ya tocado. Y cuando baja el rendimiento escolar, también. Yo digo, siempre que podamos hacer prevención, qué bonito cuando me vienen papás que se van a divorciar, y me vienen y me dicen, oye, yo quiero saber que este divorcio lo estamos también sosteniendo sobre nuestro hijo. Qué bonito que yo quiero sostener este momento de separación y saber que lo estamos haciendo bien y que mi hijo emocionalmente está bien. Claro, en ese divorcio ese niño va a pasar, eso es capaz, pero está sostenido. Con lo cual no vamos a hacer un tratamiento al uso, hacemos prevención. Pues yo digo, siempre que veas, como consigna, que tu hijo emite algo que no te está cuadrando, y que dices tú, uy, qué raro, uy, esto no responde. Un lloro, una queja, un ataque de ira, un enfado desproporcionado, unos miedos por la noche. Antes de que eso se estire más, consulta con un profesional, porque prevenir siempre es mucho mejor que curar, ya lo dice la frase.